Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms para darle la bienvenida a un nuevo personaje y estoy hablando de Shokai, el villano de Big Hero, que ya lo tenemos y les voy a mostrar en este momento. Por acá les muestro el momento en que ya había juntado todos los requisitos necesarios para tenerlo en nuestro parque, teníamos todas las fichas que nos pedía, además las monedas del evento, teníamos que esperar dos horas para darle la bienvenida. Por acá ya lo tenemos pronto y llega a nuestro parque, es muy raro Shokai, bueno está con su atuendo todo de negro y esa máscara o pintura y ahí aparece en nuestro parque, hace como que habla y enseguida Honey Lemon dice, es él, el hombre enmascarado y creo que no nos ha visto, buen trabajo arrastrarlo conmigo hasta aquí Wasabi. Wasabi, me impresiona mucho lo sigiloso que está haciendo ahora mismo pero, oh, supongo que estará tumbado y respirando en una bolsa de papel, en el sitio desde el que empezamos. No te preocupes, nos alcanzará. Los momentos de bolsa de papel de Wasabi no suelen durar más de tres horas. Y enseguida nos sale una misión y otra vez Honey Lemon nos dice, y disparo de espuma inmovilizante, te tengo, pedazo de, de, de enigma trágicamente equivocado. Espero que esos aceites relajantes también estén aflojándote la lengua, porque tiene muchas cosas que explicar. Me voy a tomar eso como un sí. Envía a Honey a interrogar a Shokai a la mansión. Esa es la primera misión que tenemos que cumplir con este nuevo personaje y nos demora dos horas. Entramos de nuevo a los personajes y podemos ver los requisitos que nos pide para subir a Shokai a nivel 2. Nos piden cinco fichas de los microbots, dos fotos de Abigail, dos sombreros de orejas de Shokai, además 500 monedas del evento y en seis segundos ya lo subimos a nivel 2. Por acá entramos al evento y podemos ver que lo próximo que tenemos que hacer en los objetivos es construir el laboratorio de robótica. Así que vamos a tener que cumplir algunas misiones con Shokai para después poder construirlo. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado esta bienvenida. Yo sé que este villano también tiene algunos seguidores. No es de mis favoritos, pero bueno, tenía que tenerlo para continuar con el evento. Es uno de los últimos personajes que vamos a conseguir. El próximo va a ser Baymax. Y enseguida les voy a estar mostrando más misiones que cumplimos para seguir avanzando. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!